Música Pues de construir, de hacer distintas cosas Y los objetivos principales del proyecto Los objetivos eran la creación de una maqueta La creación de un plano digital O sea, de lo que sería la maqueta Pero en versión digital Investigar también sobre distintos espacios Y distintos aspectos de la alhambra A lo mejor un poco que no se trabajan demasiado Simplemente trabajamos siempre las partes y demás Hemos estado trabajando otros aspectos Como, por ejemplo, las mujeres viajeras en la fuerza A la maqueta Bueno, y con la maqueta Empezamos a preparar también otro tipo de materiales Para levantar esa alhambra Materiales que, como podéis ver ahí Pues son fieltros Para las zonas Simular las zonas verdes Cartones para la muralla Plastilinas Y además libros Artículos PDF Etcétera, etcétera Ellos En grupos O de manera individual Cada uno tenía asignado Un espacio Unos espacios De la alhambra Y además, como he dicho Otra serie De tareas Que no tenían tanta relación con el espacio Sino Pues el tema de la vida En la alhambra Del comercio De otro tipo de De trabajo De investigación Se grabaron todos los Los audios Con SoundCloud Grabaron todos los audios Y Escribieron O siguen Bueno, los artículos están escritos Pero se siguen publicando Artículos Vale Eso, la parte física La parte virtual Una vez que Toda la audioguía Quedó grabada Utilizando ThingLink Y sobre el mismo plano Se Se fue Marcando Todo Lo hará que Se pueda escuchar Ese sonido Bueno, pues aquí Previamente Vamos a utilizar Dos placas de Arduino Que se llaman Maki Maki Dos placas Maki Maki Que ellos mismos Reprogramaron Es decir La placa Maki Maki Es una placa controladora Como un ¿Cómo se llama? Un Game Pass ¿Vale? Un pad Con los que jugamos a la consola Y Tienen asignadas Unas teclas por defecto Pues la flecha arriba La flecha abajo Y varios puertos libres Entonces Varios puertos Varios pines libres Entrando en la configuración De Arduino Con programación De Arduino En una parte Se localiza De manera muy sencilla Y muy fácil Las teclas Que tiene asignadas Pues nosotros Calculando Que teníamos 69 grabaciones Hicimos el cálculo Y necesitábamos Cuatro placas Cada placa Tiene limitados Los pines Para utilizar ¿Vale? Necesitábamos Cuatro placas Y Ay, es que no se ve Bueno Para cada una de las placas Asignamos El El pin De la placa Otra vez El pin de la placa Con La tecla A la que corresponde ¿Vale? Importante Cada pin De la placa Cada parte de la placa Ahora lo Lo intentamos ver Corresponde a una tecla Como si fuera un teclado Del ordenador Ellos reprogramaron Esa Había Había que hacer Dos parejas Dos placas por un lado Y dos placas por otro ¿Vale? Necesitábamos Dos ordenadores Cuando pulso la 3 Suena Otra grabación Cuando pulso ¿Vale? Cada tecla va A una grabación diferente Así con dos ordenadores Hubo que hacer Dos programas diferentes De esta manera Bien Y ahora La parte física Una vez que tenemos La programación ¿Cómo o con qué material Hacemos que Enlace Este panel de control Con un ordenador Utilizando Cinta de cobre Utilizamos Cinta de cobre Para simular ¿Cuál es el cuarto dorado? ¿Cómo es el nombre? Para utilizar Una parte Como Simulando la llave La otra que parece Casi una granada Eso fue Como lo pensaron ellos Y Cada una de ellas Tiene una cinta de cobre Que va A uno de los pines De la placa Y la placa Por USB Esa es la ruta Entonces Hacía falta Del panel de control Abrir El agujero Para Si es que yo me llevo Muy bien Con las PDI Como la mía La tengo que desactivar Entonces Con la cinta de cobre ¿Veis? En cada uno De los números Hicieron eso Los agujeritos Para poner la cinta Y ahí Y después Una vez que estaban Todas las cintas de cobre Hacía falta cablear Con pinzas de estas Cable Pinzas de estas ¿Cómo se llaman? De cocodrilo O no sé qué Esas pinzas Con los cables Pues unieron Encima del cacharro De la impresora Y bueno Dificultad tuvimos Para sacarla de la clase Y bajarla al porche Del centro Que es donde hicimos La exposición Bueno El plano digital El plano digital Con Thin Link La audio guía Que en realidad En la cuenta De SoundCloud Aparece Todos los Audio Tofcast Youtube Otra vez Replay Para hacer el vídeo Aurasma Y un generador De código QR Bueno Ahí Es donde está Ahora la La maqueta En toda la pared De una clase No podemos tener El panel de control Allí Porque si van Desapareciendo Poco a poco Los Los arbolillos Pues el panel Es cuando Pulsamos Sobre una de las llaves Y la mano Esta torre Está al pie De la torre De la vela Junto a ella Están las caballerizas Y forma parte De la muralla Más exterior De la alcanzada Por el lado norte Es una torre Defensiva Vale O Plazo de arma La plaza de arma Constituida La entrada Original Pulsando a la vez La mano Y la llave Lanza el audio Vale Un panel interactivo Pulsando sobre la mano Y la cerradura Se callan todos Los sonidos Entonces Bueno También es un proyecto Exportable Como veis A cualquier tipo De monumento O de Vale O cualquier Otro tipo de Para hacer Una maqueta Interactiva Un plan Interactivo Gracias 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 Gracias